Algo muy interesante de Napoleón Bonaparte es que era un gran admirador del famoso pintor Da Vinci. Es más, estaba tan obsesionado con la Ioconda que ordenó llevarla a una de sus residencias donde hizo colgarla en su cuarto de baño, solamente para contemplarla mientras se daba baños de vapor. A día de hoy, los expertos creen que es una de las múltiples razones que provocó que el cuadro de la Ioconda estuviera tan deteriorado. Otro dato curioso es que sus padres, familiares y amigos más cercanos llamaban a Napoleón por su apodo, Nabulio.